¡MUSEO DEL DESIERTO! ¡Ay! Este viajecito estuvo largo, ¿eh? Sí, pero... pues vamos a ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta puñetita vaselia! ¡Nos vamos a vengar! ¡Porque somos de mitoja, pero...! ¡Dónde está mis espaces! ¡Existinilia! 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 ¿Quién sabe? ¿Quién puede ayudar? ¿Quiere una compañería de ahora? ¿Quiere una compañería? ¡Papap Newton! ¡Mania! ¿Y tú quién eres? ¡Que facilidad de pararla! ¿Pero qué importa lo que importa? ¡Pervamos, papá! ¡Pervamos porque ahora sí! ¡Nos se la van a calhar! ¡Papap!, ¡Mania! Bueno, espero que les guste mucho para su papito y zorrito... pero primero vamos a ver a los dinosaurios ¡Los ratotes! ¡Los ratotes! ¡Los ratotes! ¡Los ratitos! ¡Los ratitos! ¡Los ratitos! ¡Qué pasó, Marito! ¡Se dirige que va a ver a los dinosaurios! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero tengo un plan! ¡Majorito! ¡De hogar y ver! ¡Majorito! ¡Majorito! ¡Pero cuándo es cuál es! ¡Qué chaval! ¡Qué muchos dinosaurios! ¡Con facilidad de parado! ¡Pero está bien! ¡Te lo voy a decir! ¿Viste la película? ¡Una noche en el museo! ¡Papaste! ¡Yo tampoco la vi! ¡Hay que cambiar el plan! ¡Pero no te preocupes, Marito! ¡No te preocupes, tú no vas a ver! ¡Ajá la onda! ¡Qué grande! ¡Órale! ¡Ya viste! ¡Mira, papá! ¡Qué padre! Oye, muñequita, ¿qué es esto? Es un sabinosaurio. ¡Órale! Y se encontró, claro, en Sabinas, ¡jo abuela! ¡Fue el primer dinosaurio que se encontró en México! ¡Qué padre! Oye, padre. ¡Qué padre! Pero no se mueve. ¡No le podemos dar a comer! ¡Ay, por favor! ¡Sorreo, poti, que te patine! ¿Por qué estamos viviendo el dinosaurio? ¡No! ¡No puede ser! ¡Este es un museo! ¡Nada! ¡Aquien te pija! ¡Ay, muñequita! ¿Qué pasa que estos monstruos están vivos? ¡Estos dinosaurios están vivos! ¡Tan las notas y tranchillón! ¡No, no, no, no! ¡Esto es un museo! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Marito! ¡Marito! ¡Qué pasa! ¡Pero! ¡Marito! ¡¿Cómo digo que se llamaba este dinosaurio?! ¡Ah! ¡No se me acerraba! ¡No habla! ¡Se llamaba! ¡Más que dinosaurio! ¡Será pariente de la máquina, marito! ¡Más que marito! ¡Qué barro! ¡Qué oso por algo en ti! ¡Qué oso por algo! ¡Era marco! ¡Mira! ¡Eso está bien grandote! Sí, es el tiranosaurio Rex. El depredador carnívoro de la era del Cretáceo. No, Cretáceo no. Cretacico. Cretático. Cretácico. Hola, Ana. Oye, pero ahí cómo lo ves, grandote, grandote. Dejó la puerta abierta. ¿Cómo que? Bueno, Ana, ¿por qué? Aquí en el hijo. ¿Cómo que la puerta abierta? ¿Por qué? Sí, pues es bien con la larga, Ana. ¿Hasta dónde llegas? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Qué? ¡Ay, chistosito, por lo mejor! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, hay más cosas? ¿Vamos? ¡Ah, hijo!